La sociedad está haciendo los trabajadores de la salud y el esfuerzo tremendo que están haciendo, porque ellos vienen exigidos desde hace cuatro meses y hoy estamos en un momento que si bien se aflojó un poquito la atención en el AMBA, porque yo todos los días veo cómo está la cantidad de camas ocupadas, hoy tenemos mayor oferta disponible de camas que la semana pasada, por ejemplo, pero sigue siendo de extrema atención y no solo nuestros colegas, los enfermeros, los quinesiólogos, lo que están, en la lucha, en el primer lugar, que además se someten no solo a un esfuerzo sobrehumano, sino a la posibilidad de un contagio que felizmente logramos bajar, pero que sigue siendo entre el 8 y el 8,5% del total de los trabajadores de sanidad, o sea, tienen mucho mayor exposición al riesgo, un trabajo en donde en muchas esferas y actividades nosotros decimos no vayan a trabajar y a ellos les decimos no tienen que ir y más que antes, con lo cual, obviamente, todo mi afecto, todo mi reconocimiento, toda mi admiración, pero me parece que también deberíamos exaltar que esto sea más colectivo, yo creo que la sociedad lo valora y seguramente cuando esto termine van a quedar mucho mejor valorados, pero mientras tanto hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que protegerlos. Ministro, ¿y qué va a pasar de acá al año que viene? Por el tema de la vacuna, hoy el presidente habló con el CEO de AstraZeneca, habló de que en noviembre van a estar los resultados, el país hay más contagios, entonces, ¿cuál es el plan que tiene el Ministerio de Salud de acá hasta que salga la vacuna? Porque justamente supongo que se van a ir haciendo más flexibilizaciones, la cuarentena se está haciendo como muy larga, y quería saber cuál es el plan para convivir con el virus hasta que esté la vacuna. Sí, cómo no, Paola, mire, en primer lugar, usted lo dijo bien, convivir con el virus. Si bien la vacuna es una esperanza, y una esperanza en el mediano plazo, tenemos que llegar a la vacuna, y tenemos que llegar con la misma estrategia que hicimos al principio, es decir, con menos consecuencias, menos cantidad de enfermos y menos tragedia, o sea, cantidad de muertos. Para eso, la única receta que hay es la vieja receta, cuidarnos, aislarnos, higiene, tapabocas, y no aflojar, porque hemos hecho un esfuerzo notable, y por eso conseguimos resultados menos peores, permítanme el barbarismo, pero son siempre malos, una cosa que tiene muerte no puede decir uno que sea exitoso. Lo que uno trata es de atemperar el impacto primero, que lo hemos logrado porque tenemos una de las tres tasas de mortalidad por millón más baja de América, pero en segundo lugar, que además, cada vez que necesite a alguien, tenga el servicio que necesita en todo el país. Eso hicimos en una enorme expansión del sector, y hoy ya no es el problema crítico los respiradores, el problema crítico el oxígeno, el problema crítico hoy son los trabajadores, como bien decía, por eso, claro, porque están cansados, están sobreactores, este cansado, por ejemplo, la residencia, se terminaban ahora en julio, no en julio, no en septiembre, la llevé hasta diciembre, ¿por qué? Porque no podemos hacer un cambio de residentes, sobre todo lo de terapia intensiva, en el momento en que justo entren los nuevos que no saben y se vayan los que saben. Te digo, todas las medidas las estamos haciendo y el lugar más crítico se recuso. Manolo, usted me dice, ¿qué hacemos? Con la esperanza de una vacuna. ¿Cuáles son mis esperanzas? Primero, no solo con la vacuna de Astra, que parecería ser la más prometedora y la que menos precio tiene, y que además nos dan alguna posibilidad y algún tiempo de decir que ustedes serán los primeros junto con toda América Latina, salvo Brasil. Pero yo no creo que eso tengamos disponibilidad hasta febrero, marzo. ¿Por qué? Porque si bien la vacuna va a estar terminada de fabricar, como le dijeron al presidente, por ahí, o pasada la fase 3, aprobada, sobre noviembre, por ahí, después viene un periodo de estabilización de la vacuna, de envase de la vacuna, distribución de la vacuna, no es tan fácil tener una cosa masiva. Por eso es que nosotros, si bien tenemos mucha fe en esta vacuna, trabajamos para toda la vacuna disponible que está en primera línea del desarrollo. Por eso la otra de Pfizer que ya anunciamos, por eso la semana pasada aprobamos en el ANMAT la fase clínica de otra vacuna que viene a hacerse en la Argentina, que es también un gran éxito, que es una vacuna china. Mañana yo tengo una videoconferencia con los chinos, pero ya prácticamente está decidido que hagan también eso en la Argentina. Es decir, hemos colocado a la Argentina en primera línea del sistema científico mundial y la verdad, qué sé yo, le cuento mi fantasma. ¿Cuál era mi fantasma? ¿Cuál era? Que la vacuna apareciera y que apareciera la vacuna y que fuera del primer mundo. O que fuera del interior. Y no que tuviéramos acceso a esa vacuna. Claro, la verdad, nosotros en verdad todos sabemos lo que es la diferencia de un lado y del otro. Entonces, me parece que hoy estamos colocados ahí y, por supuesto, al primero que la tenga, nosotros vamos a buscar acceso, sea China, sea de otra nacionalidad. Nosotros no nos vamos a quedar, por supuesto, desde atrás nos encanta, pero vuelvo a decir, creo que nosotros tenemos la obligación como Estado de buscar todas las oportunidades para que tengamos a lo antes posible la vacuna. Mauro. Ministro Mauro Zeta lo saluda. Le quería preguntar un tema que desde el arranque siempre no lo entiendo.